Música Señores, oiganme bien, vengo primero que nada, antes de soltar cualquier chisme, entretenimiento o noticia, vengo a aclarar una serie de cosas que estoy viendo en los comentarios cuando el programa se termina. Cuando el programa se termina, este programa pues obviamente sigue alcanzando, mucha gente más lo ven, etc, etc. Y siguen entrando personas a este canal. Les voy a decir una cosita que no se me puede escapar. A mí no me molesta que diga la copia de la Comay, aquello y lo otro, a mí no me molesta nada de eso. Bueno, yo veo los comentarios, usted cree que no, pero yo los veo. Y la producción también los ve. Lo único que no le voy a permitir a dos o tres personas que entran, que mayormente son caballeros, es faltarnos al respeto y irse a lo personal con nosotros. Como llamarnos pa, o maricón, u otras cosas que hemos visto en los comentarios. Yo les voy a decir lo siguiente, si usted no está feliz en su vida, mire, enciérrese, váyase, yo no sé, de vacaciones o lo que sea. Yo no voy a permitir que aquí, ni a mí, ni a nadie de aquí de la producción, gente malintencionada, le venga y le nos falte el respeto a nosotros. Nosotros, cuando usted, ¿verdad?, mayormente las personas, me refiero no a los que están aquí siempre apoyándonos. No, no me refiero a ustedes. Me refiero a personas que entran de mil en cien, cuando ven una noticia así, ¿verdad?, impactante, entran. Y esas personas son las que nos faltan al respeto. Díganme, díganme ustedes, personas que entran de mil en cien, ¿cuándo aquí se les ha faltado el respeto en una contestación? Siempre hemos sido, mire, gentiles y obviamente honestos. Aquí en ningún momento, ¿verdad?, se les ha faltado el respeto a nadie. Y para estas personas que comentan barbaridades a veces hacia nosotros, yo les voy a decir y les voy a mostrar en pantalla. Nosotros estamos aquí desde el 2019, específicamente, si no me equivoco, creo que empezamos en febrero del 2019. Como un mes después que la Comai volvió de su, ¿verdad?, su retiro después de Guapa Televisión, después revolvó aquel que pasó en su edad exclusiva. Empezamos con Exclusiva TV. Ponme el logo de Exclusiva TV por ahí, si lo tenemos. Miren, ese es uno de los logos de Exclusiva TV, yo creo que fue el primero, el primerito, de Exclusiva TV, Puerto Rico. Ese fue nuestro primer, nuestro primer programa de chisme, de nosotros, de nosotros. Luego de, 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 digo, Exclusiva TV, tenemos, por ejemplo, otro logo más de Exclusiva TV, púmelo por ahí rapidito. Ajá, miren, ese es Exclusiva de Puerto Rico. Y luego de eso, que el último que tuvimos fue La Chispa. Miren, ahí está, La Chispa. Ese fue el primer logo de La Chispa, donde empezamos La Chispa. Señores, a lo que voy, no se puede estar hablando a veces y tirando de la vaqueta. Ah, porque como la Comai terminó, hicieron ese, ese, ese canal y este, este otro. Estamos aquí hace tiempo. Bueno, pues, que ahora tengamos un poquito más de alcance, pues, qué bueno. Qué bueno que estamos llegando a mucha gente, ¿verdad? Pero siempre lo haremos con el respeto que se merece cada persona. Nunca le faltaremos el respeto aquí a nadie. Pero tampoco vamos a permitir que nos lo falten a nosotros. Eso que quede meramente claro. Sea mujer, hombre o quien sea. Mira, aquí respetamos a el que venga. Esto es un programa para entretenerse, señores. Esto es para vacilar, para entre que usted se entreguen sus chismecitos, etcétera, etcétera. No se complique la vida con nosotros. Aquí nosotros no nos complicamos la vida con usted. Le contestamos a dos personas. ¿Sabe por qué? Porque la producción de Star Televisión, pues, mira, pero mira, no contestamos eso del otro. Pues, mira, le contestamos para que, para que, ¿verdad? Para que, y ya, y se acabó. Porque no voy a estar en esto todos los días. O sea, ¿usted quiere comentar a la coma de otro que se parece? Pues, mire, sí, ya, comente. Pero siempre hágalo con respeto. Y se lo digo a las personas, a los que vienen, caballeros en pez, mayormente a faltarnos al respeto y a decirnos palabras soeces. O sea, nada más tengo que decir. Bueno, ponme atención que voy a ir para otros temas, señores, rapidito. Óyeme, Tata Charbonnier le tocó la cara a Ricardo Eladio. Ricardo Eladio, reportero de Tele11 y del Poder del Pueblo, estaba, estaba ya haciendo su trabajo allí, este, cuando ya llegó, ¿verdad? Ya llegó a, está la recta final de su, de su juicio, ¿no? Pues, señoras y señores, ella llegó allí, diciendo que gracias a todos por estar aquí, específicamente a Ricardo Eladio. Este, y viene y le toca la cara. Señoras y señores, mire, usted, usted cuando está hablando con, con quien sea, y usted no conoce, es más, si usted no es familia de la persona, nada de la persona, usted no puede estar tocando a las personas, y mucho menos la cara. Ese es su espacio personal. Entonces, yo sé que mucha gente dice, ah, pero que las preguntas, señores, Ricardo está haciendo su trabajo, al igual que otros reporteros que estaban allí, que otros reporteros no pregunten o reportran y no hagan las preguntas como se deben. Pues, tú sabes, que, 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 que pasa. Pero Ricardo Eladio hace su trabajo como Dios manda. Así que, yo, yo no entiendo todo esto, pero, pero señores, vamos a ver, vamos a ver el momento cuando esta señora, doña Milagro, doña María Milagro, Tata Charbonnier, viene y le toca la cara a Ricardo Eladio. Que esto es una falta de respeto. Vamos, vamos a ver esto. Adelante. ¿Qué sucedió entre su director de oficina y Jonathan Alemán y usted? ¿Quién era como un hijo para usted? ¿Qué sucedió entre ambos? ¿Se siente traicionada por él? Buen día a todos. ¿Alemán es una rata? Buena idea, ir a juicio. ¿Me pregunto? ¿Alemán es una rata para usted? Buen día, gracias por estar aquí, de verdad. A los que catalogan que usted es una mala madre por involucrar a sus hijos. Gracias por estar aquí, mi amor. A los que no me toquen la cara, por favor. A los que catalogan que usted es una mala madre por involucrar a sus hijos. Gracias por estar aquí. Ok, señores, miren, ahí vieron el video. Entonces, vamos a ir poco a poco, miren. Ricardo viene por ahí haciendo sus preguntas. Están las otras compañeras y compañeros reporteras y reporteros. Este, entonces, ella, Ricardo, hace una pregunta en específica, ya mismito. Mire, ella va ahí, ella no interactúa con ninguna otra persona de la prensa. Cuando Ricardo le hace la pregunta de algo de los hijos, el alemán, este y lo otro, ella, ya mismito. Mira, a veces, un poquito, que eso está como en cámara lenta. Este, Ricardo hace la pregunta ahí, pero ahora es que, sí, ahora. Ella viene y se voltea y le toca el hombro y luego le toca la cara. Mira ahí, le toca por ahí, por el, por el, por el resto. Doña Tata, usted no puede estar tocando a la gente en la cara, mija. Usted no puede estar tocando a la gente en la cara. ¿Qué es lo que le pasa a usted? ¿Qué, qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? Eso no se puede hacer. Usted sencillamente no puede hacer eso. Bueno, óyeme, parece que nos contestaron. Digo, a nosotros no. A un periódico, pero... Me refiero a Pedro Juan Figueroa. Pedro Juan Figueroa, yo ayer hice unas, hice unas cuestiones, una pregunta, y puse un video donde Javier Reyes le expresaba su sentir sobre un anuncio que él había hecho y unas expresiones que hizo Pedro Juan Figueroa. A lo cual, ayer, a Raudo y Velos, anoche, a las siete y pico de la noche, seis y media, aproximadamente, unos cinco y media por ahí, viene Nargorazzi y coge a Pedro Juan Figueroa y hacen un video en vivo. O un Facebook Live, le llaman a esto, para explicarle a la gente y para que Pedro Juan se defendiera. Vamos a ver lo que tuvo que decir Pedro Juan Figueroa. Adelante, Pedrito. Bueno, aquí estoy con Pedro Juan. Pedro, te cayeron arriba. ¿Qué fue lo que pasó en tu Facebook por un post de un pollo que tú posteaste, que te cayeron arriba a la gente? Pues fíjate, muchas... Lo que pasa es que uno siempre tiene que leer lo que la gente escribe y el periódico parece que no leyó nada de lo que la gente puso. ¿Pedrito, te dijiste el pollo? ¡Gracias el pollo, mi amor! Este prenda, prenda. Mire, señoras y señores, le voy a explicar. Yo estaba en mi casa en Orlando y yo usualmente voy al church, a veces voy al deje de otro sitio, pero en esa parte yo estaba en el área donde todos los rellenan el IPAS y entonces pasé por el church, que ya yo había ido, y entré y comí. Me doy cuenta que están cambiando los logotipos del church. Ok. Eso es algo que la gente me escribió. No, que soy de Texas. Sí, mire, la franquicia es de Texas. La de Puerto Rico también le pertenece. Esos son los nuevos logotipos de church chicken, que pronto también vendrá a Puerto Rico, pero para que sepas, una franquicia. Ajá. El pollo es el mismo, la receta es la misma, los bolsos y todo es lo mismo. Afuera todavía tiene los logos viejos, pero ya en los próximos meses van a cambiar los logotipos. ¿Y qué tú quisiste decir? Que la gente que iban para afuera buscando el pollo del church, y si tienen, digo, que venían a Puerto Rico buscando el church, ¿qué fue lo que tú escribiste? Que, no, que yo había visto un comercio que decía que esta pareja vino de Orlando y se metió al church porque querían que lo vivieran. Sí, pero sí hay varios church en Orlando y ese está en West Colonial. La gente sabe cuál es. Uno de los actores que participó en ese anuncio te escribió ahí y te cayó, te tiró chinches ahí. Pero mire, el pollo es el mismo, el corte del pollo es el mismo, los productos son los mismos. Yo comí, me comí tres presas con papas y macancheese. Y no se tardan tanto. ¿Soy igual de lento este? Es lo mismo, es lo mismo. Mira, esta come church, esta come church. Brenda, Brenda, se sabe comer pollo frito todos los días. Pero mire, eso es una franquicia. Lo que pasa es que la gente no entiende lo que, se creen que el church es de Puerto Rico. Pero el de afuera sabe igual que el de aquí. Sí, es la misma receta. Lo que pasa es que yo no sé, que no sabe igual. Pero me imagino que aquí usan otro tipo de adobo, porque es el mismo. O sea, es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Mira, la gente del calce dice que tú te disfrutas mucho el saludo fundillú mío con Patricia. ¿Sabes lo que pasa? Que eso tiene una connotación que realmente falta el respeto. Y entonces... Bueno, porque eso es un saludo fundillú como ahora contigo. Sí, pero yo sé por dónde vienen ellos. Entonces eso queda feo. Y de verdad, no hagan eso. No hagan eso. Eso fue vacilando, Pedro. Pero realmente, miren, el pollo es riquísimo. Siga comiendo porque yo me lo como aquí en Puerto Rico y me lo como en la Florida. Y de verdad, es exquisito. Siempre le he dicho, ustedes me han visto que yo traigo aquí. Yo lo sé. Y huele riquísimo. Y ahí es el mismo pollo, es el mismo sazón, porque es una franquicia. O sea, imagínate que Kentucky y Estados Unidos aquí vengan y usan otro sazón. No tiene que ser el mismo, porque es una franquicia. Ellos, miren, para que ustedes sean las franquicias, tienen que comprarle los productos a la franquicia nacional. Y eso lo traen aquí en Puerto Rico, tal cual como lo venden ahí. Usted no se crea que es diferente porque somos Puerto Rico. No, nada de eso. Y has dicho, caso cerrado. Sí, ¿me viste? Yo me como a Marco pizza. Esas pizzas son riquísimas. Así lo anunció aquí en este Facebook. Pedro, ya va a estar anuncios y pautas. Aquí vieron la contestación de Pedro. Óyeme, señoras y señores, miren, regresa Noticias Chispa. Óigame, vamos a leer esto rapidito que pusieron para allá los muchachos. Sí, mira, nos van a tener por las mañanas, en las tardes, en las redes sociales y en las noches. En este 2024. En el departamento de Noticias venimos totalmente renovados. Feliz Escalera, director de Noticias Chispa. Ahí, ahí lo vieron, señoras y señores. Bueno, óyeme, hablando de otros temas. Óyeme, señoras y señores, Paulita o Paula Suárez, amiga de Wendy Guevara. Señores, mire, fue brutalmente golpeada anoche por su novio, que mire, le había pedido matrimonio tan reciente como hacen un día y dos. Tengo toda la información hasta el momento, hasta videos del tipo. Ponme, ponme. Miren, esto es lo primero que ella, esto fue hace un día, señores. Hace un día nada más. Miren, ella pone en su cuenta de Instagram, eh, comadres, ponme el escaso, me acaban de comprometer. Siento, siento bonito ahí. Ah, todo el mundo bien chévere, eh, y qué sé yo. Óyeme bien, luego de todo esto, de todo esto, mire, el tipo, yo no sé qué, qué de montres le ha dado. Ha agredido a, 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 a Paola, a Paulita Suárez. Este, señores, vamos a ver, aquí en mitad del aire, eh, una, 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 unas fotos, eh, de este suceso, porque esto, 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 esto es increíble. Vamos a ver esto. Miren, ah, muy bien, miren, eh, como este charlatán dejó a, 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 a la pobre Paulita, Paulita Suárez, de, eh, las perdidas, amiga de, de Wendy Guevara. señores, a un día, luego de, de comprometerse, eh, de comprometerse, eh, el tipo con, 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 con Paulita, óigame bien, ella puso un escrito también por ahí, si lo tenemos, si el director mire, ver si lo encuentra, para que, para yo puedo leer aquí rapidito también, pero esto, esto me parece, esto me parece, yo nunca había visto cosa igual, eh, a mí habla ahí, Paulita, Paulita Suárez, 28, no entiendo por qué fue todo esto, si sabes que te quiero mucho, nos comentaron, nos comentaron, que estoy a punto de perder el ojo, me quebranté dos costillas, eh, me, me agarraste, a patadas en el suelo, nunca pensé que llegaras a esto, un día antes, eh, me habías pedido matrimonio, señoras y señores, yo, esto, esto, esto está, para pelos, tenemos hasta un videito y todo, de discreción con las imágenes, que vamos a poner aquí, ya mismito, ahora, verdad, ahora vamos a poner las imágenes, que son bastante fuertes, ok, ponme el videito que está por ahí, que ella sale, enseñando su rostro, y va aquí para allá, ¿qué dependientes con ella? de la américa, es nada más la valoración, de la américa, debe estar con nosotros, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes, ya sea la Purple, domingo, de la américa, este, y no hay explicara nada, hoy te le digo, si te le digo yo, laboratorios ahí vieron ese vídeo señoras y señores el tipo se expresó anoche yo no sé dónde estaba metido allá en méxico y se expresó vamos a ver esto vamos a ver lo que dijo el charlatán este golpeador vamos a verlo adelante es un poquito mira están diciendo que claramente que está el prójugo que está respondiendo y es cierto es y yo estoy aquí afuera de prevención para poner mi mano contra la vella y es que todo lo que me dicen en redes sociales que yo estoy prójugo y así que me estoy respondiendo bueno es cierto por eso yo vengo aquí a darle la carga y qué fue lo que pasó una se pelearon qué hubo por qué ella pues terminó en el hospital pues porque pues los dos andamos drogados y cuando ella me estaba volcando yo la vente y se cayó y al lado de su cama hay una lámpara y ahí fue donde se pegó ahí fue donde se pegó la cara porque yo con otra cosa no le dije y de lo que dicen que yo la aventé del balcón y así no es cierto porque yo ya estaba afuera y cuando yo ya estaba afuera como vive en una privada venía el guardia y el guardia vio cuando se aventó en su casa hay evidencia o qué es lo que como puedes comprobar pues que en realidad no pasó eso pues porque tiene cámaras en su casa a qué hora fue esto más o menos se pasó como a las como a las la verdad no recuerdo como que se pasó pero ya como las seis como las seis siete de la mañana ok y ya por último que me platiques este qué te han dicho cómo te sientes tú temes por tu seguridad si yo tengo por mi seguridad y por la de mi familia porque pues por sus amenazas que pues que me mandan de sí así que que me van a matar o así que que van a ir por mí o que van a contratar gente para que me maten ella te amenazó te dijo ella me amenazó porque ella me dijo que yo porque ella tenía todo 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 el suficiente dinero como para mandarme a matar miren a este charlatán mire que teme por su seguridad ah pero cuando estaba cayendo encima y dándole a patadas no temía por su seguridad verdad a la verdad que a la verdad que hay que ser bien bien este este zarrabastroso en esta vida mira lo que lo que se atreve a decir este este señor mire que se atreve digo se puede llamar el señor este mandulete o sea o sea mire lo que se atreve a decir o sea mire esto yo yo no entiendo cosa igual hay que ser hay que ser hay que ser hay que ser bien bien atrevido oye y la comprometes y vienes y le cae encima pero qué es eso qué es sí no me amora qué qué es esto señor vamos a estar pendiente a todo esto más más despuesito señores antes de irme rapidito rapidito sí óyeme mire jan ruiz y jessica serrano estarán a cargo de en alerta por tele 11 oye m con mucho entretenimiento muchas 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 de casos investigativos y vela y cosas impactantes para el pueblo esto está muy bueno porque jessica es tremenda reportera y este investigadora mejor todavía y ya muy buen este con llamador y locutor también así que esto vamos a ver una nueva faceta de jan ruiz verdad a lo que ahora en en alerta y recordemos que jan también estuvo mucho tiempo en zúmbate se llanto y tiene mucha mucha experiencia en esto así que bueno señores mire y mucho éxito a jan y a jessica serrano que yo sé que mire que eso va a ser este bien chévere no no hay que ni que dudarlo así que de 5 y 55 de la tarde a 5 y a 6 y 30 así que mucho éxito a ambos bueno señores yo me voy retirando pero mire ponga la musiquita ahora es que señores mañana buenas tardes saludos a todos los que están por ahí por el chat este muchas muchas bendiciones a toditos y a toditos este a madali al señor gafam boricua a todo el mundo dios me los cuide mucho y pórtese bien nos vemos mañana vamos a ver